¿Qué tiene que agradecerle Venezuela a Chávez? ¿Qué tiene que agradecerle Yaracuy a Chávez? ¿A cuenta de qué una estatua de Chávez en la independencia, Yaracuy? ¿Pueden mencionar los venezolanos alguna obra importante que nos haya dejado Chávez? ¿La corrupción? ¿Los 10 años perdidos reconstruyendo la línea del ferrocarril Barquisimeto-Puerto Cabello? ¿O la joyita de presidente que nos dejó? En el siguiente video de YouTube te voy a hablar del Chávez que yo recuerdo. Si estás de acuerdo conmigo, dale a me gusta. Y si no, dale a no me gusta para saberlo. Si te gusta, compártelo. No podemos dejar que nuestro silencio justifique el que Chávez haya destruido a Venezuela y no lo recordemos. Y al final, para que no todo sea doloroso y triste, te voy a dejar un audio de una fuente de miraflores que sé que te va a gustar. Radio Cuentera presenta El Chávez que yo recuerdo Capítulo 1 El 28 de julio de este año 2022, vi publicado en la página de BTV lo siguiente Hace 68 años, nace el grande de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Ya vi que algunos inocentes, otros desprevenidos y los más mentirosos y fanatizados celebraron este 28 de julio, celebraron los 68 años del nacimiento de la mayor desgracia que en su historia haya padecido Venezuela. El golpista, teniente coronel Hugo Chávez. En la página web de Venezolana de Televisión, que ni el canal ni la página son de ellos, de los tipos que se la apropiaron, que se la robaron, digo, y menos del difunto Chávez. En otras circunstancias, diría que se le fue la mano, pero como la adulación, el culto a la personalidad lo llamó y calificó como un grave defecto, el entonces primer ministro soviético, el camarada Nikita Khrushchev, refiriéndose al culto brindado por los comunistas rusos y latinoamericanos, como don Pablo Neruda, que le hizo un poema, al criminal José Stalin. La adulación, decía, es una forma de conducta magnificada en el socialismo marxista. Pues ni modo, diría el chavo. Dentro de poco ya viene el audio directo de una fuente de miraflores. Esperemos un poco. Por lo pronto, continuemos. En la nota de Venezolana de Televisión podemos leer, entre otras cosas, estas desvergonzadas calificaciones. Hugo Rafael Chávez Frías, niño campesino, adolescente beisbolista, joven soldado, hombre insurgente, líder firme y amoroso, lámpara de los pueblos y revoluciones. Más cursi no se puede ser verdaderamente, y exagerado. Y que lámpara de pueblos no mejora nada el enfermo, pero no aclaran que es una lámpara destruida y apagada. Si no, dígalo usted que me está oyendo. Afirman allí que el tipo incursionó en el mundo militar como una excusa para llegar a las grandes ligas. Pero el llamado de la patria y la indignación por un mundo de desigualdades lo hicieron cambiar de rumbo. Cuando deberían decir que era un maleta como pitcher y beisbolista. Y que el resentimiento, porque él nunca tuvo la culpa de nada. Él se creía que era perfecto. Y estos halamecates de venezolanos de televisión quieren seguir con esa mentira. El resentimiento, decía, lo lleva a planificar un cruento y criminal golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 contra un gobierno y un presidente constitucionalmente elegido. Fue derrotado militarmente en esa intentona criminal y se rindió desde el cuartel de la montaña donde estaba parapetado. Ni de vaina se asomó donde estaba la pluma mentazón. Estuvo dos años preso con todos los respetos y comodidades que él nunca quiso ni supo darle a sus adversarios políticos. A quienes, si no se enculillaban y callaban ante él, encarcelaba por capricho y venganza. Recordemos a la jueza Fiume. Era un cobarde que se humillaba y derrumbaba en las dificultades. A los dos años de estar en prisión, fue sobreseído y liberado por el presidente Caldera. Este sí, un demócrata carta cabal, respetuoso de la dignidad de la persona, de la constitución y de las leyes. El tipo no creía en las elecciones como forma de elegir el gobierno. Su protector inicial, Luis Michelena, lo convenció para que tomara esa vía, la electoral, ya que era un abstencionista consumado. Y es así, como gracias a una serie de errores y omisiones de los partidos y sus cúpulas de poder de entonces, así como la abierta colaboración de algunos medios de comunicación y de sus directivas, como el Nacional, Radio Caracas Televisión, Teledén y Benevisión, que estaban empeñados en destruir en vez de reformar a la democracia de entonces. Sumados estos a un grupo de los que llamaron notables, donde no es cierto, es mentira que estaba Caldera, como algunos mal informados, mal informados por el gobierno, o resentidos, quien sabe por qué, desde la oposición, se empeñan en decir e incluir. Gana las elecciones de 1998. Y como eso era una verdadera democracia, con sus defectos, pero democracia, esa la que entonces había, su triunfo fue reconocido sin chistar, y el presidente saliente, Dr. Rafael Caldera, le hizo la entrega constitucional del gobierno, mientras que el militar devenido en presidente, de una forma irrespetuosa, mostrando lo que era y lo que venía, dijo jurar ante la moribunda constitución. Sin caer en cuenta, y por mezquindad, no querer reconocer que fue gracias a ella que pudo ser candidato, que fue electo presidente, y que se estaba juramentando, adquiriendo el compromiso de cumplir y hacer que ella, la constitución, se cumpliera. Diría que cometió perjurio, juró en vano, delito o falta, que en Venezuela no valoramos. Y ahora sí, ¿están listos? De una fuente de Miraflores, aquí está el audio ofrecido. La próxima semana continuaremos con la celebración del cumpleaños del nacimiento del peor presidente que ha tenido Venezuela en su historia. No se lo pierda.